¡Luciana! ¡Luciana! ¡Ay! No, perdón, me confundí por el pelo. Tranquilo, Manolo. ¿Por qué tendría que estar tranquilo? Luciana se va a España y sin avisar. Tranquilo, yo pasé por lo mismo hace unos meses. Fui tras de un taxi. ¡Lo alcancé! ¡Hablé con ella! ¿Y? Igual se fue la condenada. No, no estás ayudando. Y no creo que con esta cosa lleguemos a alcanzarla. ¿Ha pensado en llamarla por teléfono? Yo sé que sobran las palabras Cuando al mirarnos ya decimos dos Siempre creo en las promesas Y sobre todo en nuestro amor Llegó la noche y no puedo dormir ¿Será que tú estás pensando en mí? Yo sé que nada es para siempre No, no contesta. No, no contesta. Sigue insistiendo, Manolo. Yo voy a insistir. He llamado un montón de veces y he dejado cientos de mensajes. No pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. Para ti es muy fácil decirlo. Porque tú no estás en mi lugar, ¿entiendes? No estás en mi lugar. Manolo, he estado en tu lugar más de mil veces. Aló. Luciana. ¿Dónde estás? Camino al aeropuerto. ¿Por qué te vas? Porque tenía que regresar a estudiar España. ¿Y te vas así sin decirme nada? Manolo, no quería hacerlo más difícil. Luciana, nosotros estamos bien. Sí, yo sé que estábamos bien. ¿Y eso te asusta? Luciana, yo sé que... que hablé del matrimonio muy pronto. Pero si lo dije, es porque quiero pasar el resto de mi vida contigo. Pero, pero si tú no lo crees y no piensas igual que yo, bueno, no hay nada más que decir. Solo desearte buen viaje. Pero, pero si no es así y si te estás yendo, ¿por qué? Porque tienes miedo. Porque tienes miedo de quemar etapas. Porque crees que es muy pronto. Entonces te pido, por favor, que te bajes del taxi. Y hablemos. Hablemos. Solo hablemos. Aló. Aló. Colgó. Lo siento, Manolo. Yo lo siento más. ¿Y la Luciana se fue para España? Sí. ¿Y Manolo? Se fue tras ella, pero dudo mucho que le alcance y que regresen, ¿ah? No. Eso quiere decir que vuelvo a tener esperanzas con el mano. Ay, Teresita, tú eres tan bonita, tan linda. ¿Qué haces fijándote en ese narizón juego? A mí no me gusta para ti. Ay, Gladys, es que tú no conoces al Manu. Él es perfecto. Y está escrito que él y yo vamos a terminar juntos. ¿Habla, buenas aguas? Ah, pero tú las pones, ¿ah? ¿Un poquito de musiquita? Regresa a mí, vuelve otra vez, yo no quiero llorar, regresa... ¡Manolo! 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 Creo que tu discurso no fue por una pura. Está bajando. ¿Ah? ¿Ahí está, Pe? ¿Ah? Vaya, vaya. Tenga, tenga, tenga. Tenga. Tenga, tenga, tenga. Caracho, ya me conmovieron, ya. Mi amor, mi hamburguesito, estoy trabajando. ¡Oh, Fernandita! Yo solo quería decirte que... que te amo. Ay, mi amor. Sí, sí, mi amor. Y no voy a dejar de darle gracias al cielo. Realmente he encontrado, mi vida. Mi amor, ¿por qué me estás diciendo todo esto? ¿Por qué se me ocurrió? Sí, te amo, ¿ya? Besitos, ya nos vemos más tarde. Ahí nos vivimos. Chao, mi amor. Ay. Ya no puedo seguir trabajando. ¿Cómo me va a hacer eso? Siendo en ti, tú me haces falta por el recuerdo. ¡Oh, sí! Vamos a poner esto. ¡Listo! Paradero final. Ay. Gracias, Joel. No, de nada, de nada. Más bien, este, lo que te debo de la niña del compromiso. Después, después, después. Uy, no podemos ir a mi casa. ¿Por qué no? Porque ahí está el carro de mi papá. Qué pena, a ver. Bueno, demos una vuelta por ahí. Bueno, vamos. Joel, me... No, no te preocupes, yo llevo las maletas a mi gato. Chao, Joel, gracias. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya con Dios. Vaya, vaya con Dios, muchachos. Qué bien me siento, por Dios. No me van a creer, ¿ah? La hija del plantanazo. Yo no quería nada con Manolo, pues, estaba viendo España. Pero yo la detuve, ¿sí? Y la llevé en mi moto. Y él le habló con unos consejos. Y vea, están juntos de nuevo. Avísanos. Voy a celebrar el regreso de mi clomo. ¡Me siento como cupido! ¡Llegó la alegría! ¡Ay, mi amor! ¡Mi nonis! Ahí está. ¡No, no, clon! ¡Nani! ¡Ay, Lord! ¡Ay, Lord! ¡Ay, Lord! ¡Ay, Lord! ¡Eso! ¡Llegáis, un pasito! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡No te mueras nunca! ¡Ey! ¡Excono! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sí! Gracias por ver el video.